... Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. En esta oportunidad se encuentra con nosotros, en nuestra mesa de trabajo, el congresista Manuel Dagmer Eguaguirre, representante por Lima. Él integra la bancada de Acción Popular Frente Amplio y, como saben ustedes, usted acaba de juramentar recientemente al cargo. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, usted es un político con amplia trayectoria, retorna al Parlamento a un escaño directamente después de 21 años. Sí, yo fui elegido en el 80, otra vez fui elegido en el 85, también en el 90, hasta el 5 de abril, donde alguien dijo disolver la democracia, el Parlamento, los derechos de la sociedad. Pero lo que no se ha disuelto son las ideas y el trabajo político. No, la sociedad más bien se recompuso y derribó al dictador y recuperó la democracia. Empecemos hablando un poco de su trabajo, porque, digamos, usted ha sido permanentemente un luchador político en temas, por ejemplo, por la defensa del gas. Y creo que una de las iniciativas suyas está referida a este ámbito, justamente, a masificar el gas natural, empezando por Lima. Sí, yo justamente, mi juramentación, que fue el jueves pasado, y que yo soy el accesitario Javier Descanseco, y juramenté en homenaje a él, por su dignidad y por la dignidad del pueblo peruano, y también propuse varias iniciativas, que son ocho iniciativas que ya están en camino. Una de ellas es la de un compromiso con el pueblo de que el gas natural llegue a los domicilios a un costo que está entre 12 y 14 soles, en términos efectivos, lo que es el poder calorífico, o sea, la capacidad de dar calor del gas natural domiciliario. Si lo comparamos con un balón de GLP, sería, el balón de GLP está a 36 soles y un tercio de lo que cuesta el gas natural domiciliario. Y eso en Lima debería ser un millón de usuarios, pero solamente hay 90 mil, 100 mil usuarios, y la mayoría estamos con un millón 200 mil, más bien compradores de GLP, estamos subsidiando un monopolio y estamos dedicando el gas a la exportación y no a que llegue a la casa de la gente. Entonces es un compromiso que, y hay estudios, y hay propuestas, yo lo que he hecho es lo puesto en blanco y negro, para que el Congreso tome la decisión de declarar el desabastecimiento del gas, de separar la parte de exportación que se requiere para Lima, para el sur, y al mismo tiempo de generar un programa de promoción que permita que ese paso de 90 mil a un millón de usuarios del gas pueda tener un crédito que se subsidie a sí mismo. Ahora, este paso está siendo muy lento porque, por ejemplo, las nuevas construcciones en este boom inmobiliario estamos viendo tendidos de varios ductos de gas que van hacia los nuevos edificios de Lima. Digamos, ¿esto es un proceso muy lento? ¿Podría ser inclusive mucho más rápido? Debería ser mucho más rápido. La gente ya le perdió el miedo al gas natural. ¿Y a un menor costo también? De hecho, lo que ocurre es que... ¿Cuál es el problema? Lima ya tiene conexiones a las industrias. O sea, el gas llegó en el 2004. A la avenida Argentina, por ejemplo, que era parte de la industria ahí y tiene gas. En todo Lima, en todo Lima. O sea, en el 2004 llegó la tubería de gas. Para los domicilios, hasta ahora hay solamente 90 mil, 100 mil domicilios. Debería haber ya por lo menos un millón. ¿Qué se requiere? Primero, tener gas. O sea, hay que declarar que hay desabastecimiento y tener gas. Segundo, este programa de promoción, que significa que a la gente se le da un crédito. Porque la inversión para conectar con domicilios la gente no tiene la plata. Entonces se le da un crédito y como el caso del coffee gas para automóvil, lo paga en 7, 8 años. Que lo va pagando junto con su recibo mensual. Lo va pagando junto con su recibo. Y lo que ocurre es que existe lo que se llama el subsidio cruzado. O sea, los que consumen más gas para la parte industrial van a subsidiar al domiciliario. Es por eso que el precio real en los domicilios con gas natural es de 12 a 14 soles. Ese es el objetivo al cual hemos presentado el proyecto ley. Y en los próximos 3, 4 años eso puede realizarse con toda intensidad cálida. Que la empresa encargada pide que le den gas. Y no le dan gas porque hay desabastecimiento. Y los usuarios ya reclaman ahora conexiones domiciliarias en todo Lima. Congresista, yo recuerdo al presidente Humala el año pasado hablando de la recuperación del lote 88 para que justamente lograr que se masifique el gas en Lima y que llegue a precios más baratos. Sí, incluso se paró encima de un tubo de gas y dijo aquí está el gasoducto y aquí está la petroquímica para el sur. ¿Qué ha pasado de esa fecha ahora? No hay gas para el sur y no hay gas para Lima. Porque lo que hizo el presidente Humala fue dar un decreto que declaraba eso. Pero dejaba que la decisión la tomen las empresas que están a cargo. Todas las empresas hasta ahora dan vueltas al mundo y pueden seguir dando vueltas al mundo y no decidir. ¿Qué se requiere? Lo que tiene como legislación el Estado peruano. Cuando hay una situación de desabastecimiento se prioriza el mercado nacional. En este caso hay que declararlo por ley y las empresas que están exportando tienen que reducir el porcentaje que se dedica al mercado nacional. ¿Cuánto de gas estamos vendiendo afuera? El 50% del gas que estamos extrayendo. ¿México se está llevando gran parte del gas? Lo que pasa es que nadie sabe dónde se está llevando el gas. Porque se hablaba de Chile también. El gas que iba para México, que es un contrato, ahora México eso ha quebrado. Por eso Repsol ha vendido esa parte a Shell. ¿Por qué? Porque se han descubierto un gas especial en Estados Unidos. Entonces ya el proyecto del gas de exportación a Estados Unidos suponía un valor de 10 dólares al millón de BTU. Ahora se ha bajado a 2. Entonces en este momento el gas del Perú se está yendo a Chile, se está yendo a Tailandia a venderse a 12, 15 dólares al millón de BTU. Tienen grandes utilidades esas empresas y en el Perú nos falta gas para las casas. Inclusive un parlamentario habló también de que el gas que se llevaba a México luego se traspasaba a otros países, ¿verdad? Bueno, Perú Petro comprobó de que por lo menos en 10 embarques, en 10 embarques había llegado a México, no estaba determinado el puerto y se fueron para otro sitio. Y en vez de venderlo a 4, lo vendieron a 14. Lo revendieron. Y no declararon el Estado peruano. O sea, hay una evasión fiscal que Perú Petro ya la declaró de 125 millones de dólares. ¿Y eso cómo va a quedar? Porque, digamos, Perú debería recibir ese porcentaje que la deuda. Ese es parte del problema con Repsol. También he presentado una iniciativa que es una interpelación al Ministro de Economía y Finanzas y al Ministro de Tener Gíminas, porque Repsol se está yendo al Perú, está vendiendo, tiene que pagar su deuda con Perú Petro. Pero además, en el caso de la refinería de La Pampilla, que la construyó el Estado, la construyó Petro Perú, se ha privatizado. Y se puso una cláusula dorada. ¿Cuál es la cláusula dorada? Que la Junta de Accionistas, que está integrada por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Energía y Minas, tiene que opinar a favor antes que Repsol venda su porcentaje de acciones, su 51% de acciones. O antes que cambie la razón social de la empresa, o antes que cambie su giro. La Repsol lo que hizo fue convertir a La Pampilla, sobre todo en un sistema de distribución y no en un proyecto de refinación. Y lo que se ha dedicado es a importar el gas, que se ha mejorado en la parte de reducción de azufre de Chile, que se trae acá. Entonces, ese no es el esquema planteado por el Perú. Eran dos refinerías, Talara y La Pampilla, para abastecer el mercado nacional. No ha cumplido su palabra, no ha cumplido el contrato, Repsol. Pero además, compra a un precio el petróleo y lo vende otro acá adentro. O sea, hay una transferencia de precios. Además, tiene contrato de gerencia por más de 200 millones de dólares en España y aquí paga impuestos por 40 millones. ¿Es esto que los combustibles y el gas cuesta más barato en Chile que en el Perú, siendo el Perú productor de gas? Nosotros tenemos el gas más caro de América Latina y el combustible de petróleo más caro de América Latina. Ambos. Pero si producimos gas, Perú y Bolivia son los principales productores de Sudamérica. Así es, esa es la circunstancia. Ahora, usted vuelve a hablar de Repsol. Repsol estuvo en el ojo de la tormenta hasta hace solo una semana, ¿verdad? Hasta que finalmente el gobierno dijo, no va más, no hay ninguna, hemos evaluado y no se va a comprar las acciones de Repsol. ¿El tema queda cerrado ahí? No, al revés. No queda cerrado porque según el contrato, expresamente, mientras no haya la información de la Junta de Accionistas y el informe que avale que funcionó bien la empresa, no puede vender Repsol. Y eso es lo que estamos pidiendo en la interpelación. Porque ya quedó claro de que no existe. Quedó claro, incluso por voces de los propios ministros... Lo que quiere Repsol es sacarse el tema como dé lugar. No, lo que quiere un sector del gobierno, lo que han estado en esto, es no sumir la responsabilidad. Decir, señores de Repsol, ustedes dicen que cuesta 400 millones sus acciones. De verdad cuestan 100 millones porque ustedes han hecho transferencias de precios, ustedes no han pagado todos los impuestos, ustedes han cambiado varias cosas de la empresa. Y eso significa que el valor es menor. ¿Autoridades del actual gobierno o de gobiernos anteriores? Del gobierno actual. Es el ministro de Economía y el ministro de Energía Minas del gobierno actual. Cuando Repsol anuncia que va a vender, han debido inmediatamente ejecutar la acción de control que tiene esta acción especial, esta cláusula especial que tiene el Estado peruano en el contrato. Inmediatamente, ¿qué hubiéramos podido hacer? Mira, existen lotes que están regresando al Estado peruano, a Petro Perú del Norte. También he presentado un proyecto al respecto. Esos lotes significan, en la práctica tienen un valor con reservas probadas de 3.000 millones de dólares aproximadamente. Esos 3.000 millones de dólares es lo que cuestan. Si es que regresan a Petro Perú, la renta que es la diferencia entre, la renta petrolera entre lo que cuesta sacar un barril que es 10 dólares y venderlo que es 100, esa diferencia se quedaría en manos de Petro Perú, o sea, del país. Tendríamos combustibles más adecuados. Pero además podríamos abastecer adecuadamente a La Pampilla y también a Talara. Pero además podríamos hacer toda la integración vertical, producción, refinación y distribución, bajando los precios finales, haciendo que haya competencia. No poniéndolo a dedo a lucas, sino que haya competencia. Entonces ahí es indispensable que el Estado tome en serio esto y que integre los lotes, que compre a mi entender la refinería La Pampilla, que no es estatizar, es comprar 51%. Ahí hay también dinero de los AFP, 30%. Y la propuesta que se hacía por parte de Campodón y Campetro Perú es que lo compre el Estado asociado con los privados y que inclusive los privados sean mayoría. Para que garanticen cualquier, digamos... Para que haya un equilibrio de fuerza y que la empresa que tiene experiencia en manejar refinerías, que es Petro Perú, asuma la parte operativa. Entonces eso permitiría organizar y bajar sustancialmente el precio de los combustibles. Sustancialmente, tener combustibles de buena calidad. ¿Tanto gas como petróleo? En el caso de petróleo es con esa fórmula. Y en el caso de gas es con el tema de, señores, ustedes están exportando el gas que debe llegar a los perros. Pero en el tema de la gasolina, por ejemplo, quienes tenemos carro de gasolina tenemos que pagar un montón de plata por la gasolina actualmente. La de 97 está, creo, 17, 18 soles. Y yo he escuchado a muchos especialistas de hace años que dicen que el precio es fácil bajarlo. Hay que eliminar los impuestos. Porque el 50% es impuesto. No es así. El precio es un precio internacional que se mueve con el precio del petróleo. Diferente es el precio del gas. El precio del petróleo y los combustibles pasados en el petróleo es un precio internacional. ¿Dónde está la pepe del asunto? En lo que se llama la renta petrolera. La diferencia entre lo que cuesta sacar un barril y lo que cuesta venderlo. Ahí está el negocio. No hay empresa petrolera que no tenga exploración petrolera. Pero por un galón de gasolina, ¿cuánto estamos pagando de impuesto en la actualidad, congresista? Ciertamente hay un porcentaje significativo, pero el precio de la gasolina no depende de esos impuestos. El precio de la gasolina depende de que lo compramos a precio internacional, cuando podríamos, vía el Estado, que tenga sus propios ingresos de fuente de exploración y de explotación, o que esté asociado con otros, pero que sea parte del Estado, toma parte de la renta petrolera. Y con esa renta petrolera hace la desulfurización. Y con eso baja el precio y pone la calidad. Y los grifos, el Estado hace que cuando baje el precio internacional, realmente baje el precio a los usuarios. Y hace que no sea... Cosa que nunca pasa. Cosa que nunca pasa. Y hace de que el precio de la gasolina sea un precio que no dependa de monopolios, que controlen a su antojo el valor final, sino que corresponda al mercado efectivo que tenga el país. Ahora, volviendo al tema del gas, porque, a ver, conforme vamos conversando, se me vienen varios temas a la cabeza. El FICE, ¿verdad? Es este fondo de inversión que ha creado el gobierno... De seguridad energética. De seguridad energética para bajar el precio del gas, por ejemplo, en el Cusco, ¿no? Del balón de GLP. Del balón de GLP, el gas licuado de petróleo. Sí. Que entiendo que el Cusco ha empezado esta campaña, que se entregan algunos bonos. Esto, digamos, ¿es una medida atinada o no a su criterio? Mira, lo que pasa es, este es el balón de GLP. Y este es el ducto para conexión domiciliaria. Este cuesta un tercio del balón de GLP. Entonces, ¿cuál es la estrategia que ha seguido Colombia, que tiene 6, 7 millones de usuarios de gas domiciliario, y que tiene también gas licuado de petróleo? Que sigue en todos los países del mundo. ¿Cuál es? En las zonas urbanas, en las zonas pobladas, en las zonas planas, ponen la conexión de ductos. Entonces, bajan el precio. Y en las zonas que son dispersas, que son aisladas, ahí llega el balón de GLP. Y ahí subsidian el balón. ¿Qué ha hecho este gobierno? Equivocadamente le ha puesto el subsidio a las zonas urbanas. Entonces, uno va a Quillabamba y hay un subsidio. Para cualquiera de Quillabamba, para la zona urbana. No es tan mal que haya un subsidio. Más aún cuando ahí está la producción de gas. Pero el problema está que en Lima el subsidio no existe. Y de repente existe un poquito lo que pasa. Nosotros, el millón 200 mil usuarios, que en Lima estamos comprando GLP, el balón de GLP, estamos subsidiando el monopolio. Aquí en Lima lo que debería haber es, para las partes altas de la ciudad, su balón de GLP es subsidiado. Pero para el resto de la ciudad, la conexión domiciliaria, la que es más segura, es más limpia y es más barata. ¿Por qué, digamos, estas propuestas que agrimió usted respecto al tema del gas no se han tomado en cuenta durante la actual administración gubernamental? Porque significa que el monopolio que maneja el petróleo y el monopolio que maneja el gas perderían el subsidio que le estamos pagando a todos los peruanos. Somos un mercado cautivo de esos monopolios. O sea, ¿quién pone el precio del gas? Han y Pluspetro. El día que también se anunció la recuperación del Loto 88, el presidente Humal habló de que el precio del balón de gas es alto en Lima porque pasa por muchas manos. Inclusive habló de la posibilidad de reducir, de que la gente misma vaya a los grifos a comprar el gas y eso evitaría que haya una empresa que lleve a tu casa el gas. Ese es parte del problema. Hay dos problemas en el almacenamiento y en la comercialización. La distribución. La distribución. En el almacenamiento, las propias empresas que son las que están sacando el gas tienen un montón de almacenamiento. Entonces ahí se produce una opción de monopolio, casi monopolio. Y luego está la distribución que hay márgenes exagerados de ganancia, que son irracionales. Pero porque el mercado está hecho así. El mercado está hecho para que el monopolio termine capturando la renta principal. Si fuera diferente, o sea, si hubiera la conexión domiciliaria, extendida en todo Lima, como hay en las ciudades... Colombia tiene varias ciudades grandes. En plena guerra, en plenos problemas, han desarrollado el gas domiciliario masivamente. En Lima se puede hacer. Y ahora que ha empezado Calidad, ¿te tardan a hacerlo? En el Agustino, en San Juan de Miraflores, yo he estado en San Juan de Miraflores sobre eso, en Los Olivos. La gente quiere que le pongan de una vez el gas. Y Calidad dice, no me voy a dar el gobierno el gas. Bueno, el congresista Manuel Dagmer, sin duda el tema es interesantísimo, va para más. El tipo nos va ganando. Yo quería ir a otro tema también que usted me había anunciado antes de iniciar la entrevista. Es también otorgarle facultades a la Asamblea de Gobiernos Regionales. Hay un proyecto que tiene usted también sobre el tema. Yo he sido secretario de descentralización de agosto a diciembre del 2011, cuando ganó el presidente Humana el gobierno, con el gabinete Lerner. Y ahí hicimos una propuesta del plan de descentralización. Y una de las medidas era la siguiente. Hay que fortalecer el nivel regional. No hay que destruirlo, no hay que debilitarlo, hay que fortalecerlo. Y para fortalecerlo son dos medidas básicas. Los municipios tienen su Asamblea de Municipalidades, el AMPE, que está en la ley de municipalidades y tiene facultades para hacer acciones públicas, poner sus recursos y trabajar. Los gobiernos regionales tienen una Asamblea que es privada. No pueden utilizar sus recursos para su trabajo. Están ahí buscando plata para poder sobrevivir como institución muy pequeña, o apoyos de cooperación. Entonces mi proyecto de ley es primero para conocer a la Asamblea de Gobiernos Regionales como un organismo de los organismos intergubernamentales del Estado peruano. Como hay el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y en segundo lugar, para autorizar los proyectos de ley, pero los proyectos de inversión que pueden hacer los gobiernos regionales en juntas interregionales. Nosotros logramos afirmar el reconocimiento de varias juntas interregionales. Todo el sur. Todas las juntas interregionales del sur pueden poner recursos para el gasoducto y para un conjunto de proyectos estratégicos. El norte. Pueden poner todo el norte, también la junta interregional, inversiones para poder mejorar, por ejemplo, el valor agregado en la producción agroindustrial o en la pesca. En la Amazonía tienen varias cosas para el tema forestal, para el manejo de las hidrovías. Entonces las juntas interregionales, lo que yo planteo es que se les autorice a utilizar sus recursos de inversión en forma conjunta. Actualmente no lo pueden hacer. Están limitadas, entonces terminan haciendo propuestas que dependen de la buena voluntad del gobierno central que al final no ve el tema, lo escapa, lo deja de lado o se olvida del tema. Correcto. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros en Agenda Parlamentaria y espero que sea el primero de varios encuentros. Con todo gusto, porque es un programa que educa, lo ve la gente y ayuda a que la conciencia cívica y ciudadana del Perú se le dé. Muy amable. El congresista Manuel Dagmer Eguaguirre, flamante legislador e integrante de la bancada de acción popular Frente Amplio, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso. Frente Amplio